¡Hola! Somos LakeLion y bienvenidos a un nuevo vídeo. Y sí, chicos, efectivamente, hoy me he quedado solo otra vez, chicos. Sí, 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 sí. ¿Por qué? Pues porque Pandix ha ido a Madrid, entonces me he quedado solo durante varios días. ¡Pero aún no estoy solo! No, 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 aún no estoy solo porque aún estoy con Navix. Navix siempre está aquí, no se va nunca, nunca me va a dejar solo. Navix se va más adelante, chicos, se va el miércoles, creo recordar. Así que, bueno, estaremos solos un día, por lo menos, ¿no? Algo haremos en el canal, algo os traeré, así que muy atentos. Y bueno, a deciros que estamos en un nuevo vídeo, sabéis que mañana, día 2 de febrero, sale mi nuevo libro, ¿vale? Sale este libro de aquí, así que muy atentos, chicos, porque mañana, sí, mañana sale mi libro. Corre a reservarlo en el tercer link de la descripción porque se van a quedar sin stock. Así que, bueno, hoy he dicho, ¿por qué no hacerla a Navix un 24 horas ignorándola a todo lo que me diga? Aún no hemos grabado, me dirá, ¿exi, cuándo grabamos? Me dirá, ¿exi, cuándo tal? Y yo la voy a ignorar por completo. Así que, chicos, acompañadme en esta bonita historia, voy a esconder aquí la cámara donde los gatos. Dejadme que se vea esto bien. Uy, tendría que ser así, ¿verdad? Ahora vamos a esperar a que venga. Sí. ¿No? ¿Está recogiendo? ¿Direcciones? Vamos a grabar hoy. Hola. Exi. Vamos a grabar. Sí. Qué chico. Pues nada, me quedo ahí contigo. Espera, ahora vengo. ¿Me va a colar a la cámara? ¿Hola? Efectivamente, chicos, 24 horas ignorando a mi editora. Espero que os guste este vídeo porque se viene. Le voy a devolver todas las bromas que me ha hecho durante estos días que estamos solos. ¿Sabes lo que podíamos hacer hoy? Mira al gym. ¿Eh? Tendremos que ir a probar el nuevo gym. ¿Hola? Exi. ¿Qué haces? ¿Está enfadado? ¿Está enfadado porque te has quedado solito? Exi. Eres autista, ¿eh? Ay, no te he enseñado esto. Mira. Mira esto. Vale, me voy a ir si lo miras, ¿no? ¿Cuándo sale, al final? Salía mañana, ¿no? Tendríamos que ir a hacer la compra, ¿eh? Esto es mío, te he dicho que ahora lo limpiaba. Que tendríamos que ir a hacer la compra porque tenemos la navega un poco... ¿Vamos a comprar esta tarde? Tenemos huevos... Es que no tenemos carne, ¿eh? ¿Vamos a comprar esta tarde? Sí. ¿Vamos a hacer la compra, María, esta tarde? Yo mañana me voy. ¿Qué es eso? ¿Estoy escuchando a mí? ¿No ha sido un coche? No sé. Escucho ahí algo raro por... No sé ni por qué hablo solo. ¿Viste el terremoto todo anoche? Que tembló toda la casa. Mira, estaban todos estos aquí en el suelo. Y no dos. ¿Lo notaste? Oye, ¿qué me hagas esto de que soy? Oye. Mira, mosca, guau, aquí. ¿Qué está pasando? ¿Qué mosca? ¿Estoy loco? ¿Hay fantasmas en esta casa o qué? ¿Qué mosca? ¿Hay fantasmas? ¡Hola! ¿A qué le dices por mí lo del fantasma? No entiendo nada. ¿Un vídeo o algo? ¿24 horas espiando a nada? ¿No estás 24 horas ignorándome? ¿Talabes? Ya tengo algo que yo comiendo quieras algo. ¿Eh? ¡Navix, vamos con los dedos de Navix! Yo te voy a ignorar también. ¿Eh? Bueno, por lo menos estás poniendo el lavavajillas. Es algo bueno. Uy, este plato se está poniendo solo aquí. Porque esto hay que pasarle un agua antes. Porque esto va a soltar mierda y aquí no se puede caer. ¿Tú no viste el TikTok que decía que los platos no había que enjuagarlos? Eh... ¿Vas a responder? Esto de aquí... Como esto caiga en el lavavajillas se emboza. Esto no se desintegra con el agua. Esto que lo haya ensuciado tendrá que limpiarlo. No sé quién ha podido hacer. ¡Ostras! Eso está igual. Bueno, ¿qué se le va a hacer? A ver... ¿Vas ignorando por mucho tiempo? Ok, chicos. Creo que ya se ha dado cuenta. Lógicamente no puede estar ignorando a alguien durante más de 10 minutos y que no se dé cuenta de lo que está pasando. Vosotros veréis muchos cortes, pero en realidad ha pasado bastante tiempo. O sea, en total entre el salón y la cocina han sido media hora. Aunque vosotros lo vais a ver muy resumido, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a intentar seguir hacer el reto, ¿vale? De 24 horas ignorándola para ver hasta dónde llegamos. A ver qué hace, si se vuelve loca o si no se vuelve loca o lo que sea. Y de mientras, pues aquí estamos con Pussy. ¡Hola! ¿Estás chiquita? ¿Estás chiquita, tú? ¿Eh? ¿Qué es chiquita? Vamos a lavar al final. Oye. ¿Vas a seguir ignorándome? Claro, no, vamos a grabar el procedimiento que lo estoy haciendo ahora. ¿No son de parte de la cámara? No queda nada. Pero me estás ignorando, ¿no? ¿Hola? Ah, bueno, si me estás ignorando no podrás decir nada, así que molesto. ¿Me estás pegando un bicho por aquí o qué? Una mosca. Es fantasma que has dicho antes. ¿Fantasma aquí en la habitación? Justo, justo. ¿Qué está pasando? No entiendo nada. Me estoy moviendo loco aquí. Ah, podía mover tu peluquería. ¿Qué es eso? No me esperes. ¡Oye! ¿Qué está pasando aquí? ¿Me vas a dar? Exit. Vamos a limpiar el polvo. ¡Polvo! ¿Qué de polvo hay aquí? ¡Uf! ¿Qué de polvo? ¿Qué pasa, tío? ¡Uf! Hay un montón de polvo aquí. ¡Uf! ¿Qué de polvo hay aquí? ¡Madre mía! En esta habitación. ¡Uf! Para, para el polvo. ¡Uy! ¡Se me va a limpiar el polvo de esta habitación, ¿no? Voy a limpiar el polvo de esta habitación también. Hay un polvo muy grande. ¡Uf! 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 ¿Hay algún fantasma detrás de la puerta? Sí, es un fantasma... Si hay algún fantasma aquí detrás, que diga así. Es un fantasma. ¡Déjame en paz, fantasma! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz, fantasma! ¡Déjame en paz, fantasma! Te la vas a ver conmigo, ¿eh? Te la vas a ver conmigo, ¿eh, fantasma? ¡Uf! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Loco! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué es la cámara? ¿Dónde estás fantasma? Sí, me ganó a hacer daño al final. Me vas a llevar todo el médico. ¿Dónde estás? Estoy volviendo loco. ¿Qué tienes detrás? Estoy volviendo loco, chicos. ¿Lo tienes detrás? Estoy volviendo loco. ¡Loco! me vas a dar una cara me estoy volviendo me estoy volviendo completamente loco de esta casa creo que te esta volviendo loco a ver voy a darme a empezar a azar que me vas a dar para loco me estoy volviendo loco loco me estoy volviendo loco 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 oye me vas a dejar sin hijos idiota si he visto la camara la tienes ahi no se que me esta hablando me estoy volviendo loco no quiero saber nada de nadie eh la camara dame la camara no bien o terminamos este video por las buenas o voy a contar tu secretillo dame la camara chicos ex si tiene un secretillo y no solo tiene un secretillo con vosotros sino que lo tiene los pantajos conmigo no funcionan dame la camara y con tu novia funcionan dame la camara o me enfado eh bueno me puede enfadar yo porque me estas grabando sin mi permiso dame fuera coñas no grabes esto no 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 o terminamos este video por las buenas o cuento con quien te fuiste el otro dia porque si chicos pandix tenia un rodaje y ex se aprovecho para quedar con alguien y no se lo dijo a pandix nava te quieres callar quieren enviar esto directamente al editor y luego lo voy a subir yo si hace falta escúchame borra eso dame la camara no voy a borrarlo nava borrala o te despido pues despideme pero tu te vas a quedar soltero déjate ya de bromas nava dame la camara en serio no borra eso con quien estuviste cenando el otro dia con tu madre estuve cenando el otro dia con mi madre chicos ex y el otro dia se fue a cenar con una youtuber si era youtuber verdad me voy a cabrear muchisimo dame la camara ya nava borra eso en serio no me voy a vas a terminar este video por las buenas o no no vale pues chicos la youtuber con la que se fue a cenar el otro dia es chicos si quieres ver con la youtuber que se fue a cenar el otro dia y encima bandix no lo sabe lo voy a dejar todo en el segundo link de la descripcion donde pone chica youtuber si lo queréis ver corre chicos no 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 CC por Antarctica Films Argentina